Hola, mi nombre es Santiago Carmona, en la guitarra está Andrés Campos, vamos a interpretar una canción de Nekiyam que se llama Travesuras, estamos participando para el concurso, espero que les guste, muchísimas gracias. Hola, bebé, ya que contigo no sirve la labia, y tenías muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer, yo sé que acabo de conocerte, y tenías muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila, déjate llevar, dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, mami que me estás haciendo, yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mi se me escapé de tu cuerpo, y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar, perdóname si te molesto, o si te sueno muy directo, yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento, y esto va a suceder, que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer, lo que me pidas te lo voy a dar, y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono, ¿a dónde llego? tú dímelo, lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije, déjate llevar, una aventura te voy a dar, dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, hola bebé, aquí contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo haré como ver, yo sé que acabo de conocerte, que es muy rápido pa' tenerte, yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila de llevar, dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, dime si conmigo quieres hacer travesuras, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, hola bebé.